El club de los siguitos ha llegado ya Hasta el super sábado sensacional Para dar la bienvenida calurosa y con cariño Al gran amigo, el querido Don Francisco Es sensacional poder felicitarle Y darle un aplauso a sus amados gigantes Todos los siguitos han pedido a saludarle ¡Y Rubén! ¡Rubén! ¡Rubén! El club de los siguitos ha tallado de emoción Quiere darle a Don Francisco una riga de ovación ¡Rubén! 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 ¡Rubén!